León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, más canales, más entretenimiento, más diversión, disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Colombia ganó su primera medalla de oro en un mundial de natación de carreras. Nuestra compañera Lais Bali de Noticias RPTV nos amplía la noticia. Por primera vez en la historia de Colombia, una mujer ganó una medalla de oro a nivel mundial en natación de carreras. Se trata de Virginia Olano, quien a sus 65 años se colgó dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce en Corea del Sur. Es una experiencia única, es la principal competencia que uno puede tener. Allá sí realmente encuentra uno las competidoras y realmente la parte de la adrenalina es una delicia. Obviamente es asustador porque tiene uno mucha responsabilidad y es muy rico, a mí me encanta competir. Claro, y es que Virginia nadó 400 metros en 6 minutos y 9 segundos, imponiendo un nuevo récord suramericano. Pero no solo eso, también logró llevarse por delante a las favoritas de Japón y Ucrania. Entreno, pues hago ejercicios, patada, abrazada, piques, entrena uno mucho y me cuido en la comida, sí, como tratar de no subir de peso. El triunfo de esta deportista significa más que un logro, un empoderamiento de la mujer sin importar su edad. Que sigan haciendo lo que les gusta y que le pongan todo el entusiasmo del mundo y no hay límites, uno lo que sueñe lo puede hacer. Esta campeona mundial siempre ha sido un ejemplo a imitar para las nuevas generaciones. Me siento muy orgullosa de Virginia Blanca, una mujer que ha cumplido sus metas, que ha logrado sus sueños, que los ha hecho realidad. De verdad que quiero con este mensaje decirle a todas las mujeres que lo podemos lograr, que si queremos del corazón lograr nuestros sueños, cumplir nuestros sueños y hacerlo realidad, lo podemos hacer. Y son precisamente estos futuros campeones quienes la motivan para seguir compitiendo sin importar su edad. Es muy emocionante porque ella es una gran persona, ella es una granada, y siempre no será. Porque, como reza el dicho, nunca es tarde y en la vida nada es imposible. ¡Gracias! Gracias. Gracias.